Y lo tenemos en línea con Sol Play Santa Fe. Eugenio, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo, hacemos referencia... Agregaría lo económico la crisis en salud, ¿no? Ahí está. Primero, una percepción que quiero que usted nos ofrezca desde su punto de vista respecto de esta moda, ¿no? Banalizar temas que son realmente gravísimos y que da la sensación que también se extiende a jubilados. Digo, ¿por qué? Porque uno celebra la marcha universitaria federal de más de un millón de personas en la calle, lo celebra. Pero evidentemente cuando hablamos del sector de jubilados me pregunto, me animo a preguntarme, si la reacción social es tal cuando vemos que a nuestros abuelos se le quitan, se le recortan cada vez más derechos. Sí, sin lugar a dudas no es la misma. Y parece que está naturalizado. El tema que el jubilado es la variable de ajuste. Es decir, hay una idea muy vieja de lo viejo en los viejos políticos y en los nuevos políticos argentinos. Están viviendo en un mundo que existió hace 70, 80, 100 años atrás donde la persona de 60, 65 años con esa expectativa de vida estaba llegando al fin de su vida y se relacionaba al fin de su vida con el fin de su vida productiva. Productiva en términos de lo que era el concepto del fordismo en aquellos momentos que relacionaba esto con la mano de obra intensiva. Hoy ya cambiaron los sistemas de producción, del fordismo al toyotismo, a la tecnología, la robótica, la informática y la inteligencia artificial. Sin embargo, la mentalidad parece de los decisores políticos que quedó fijada en aquel momento. Hoy la biología, al de los 60, 65 años, le ofrece por lo menos 25 años más de vida plena con calidad. Por lo cual cuando acá se sigue hablando del gasto de la seguridad social se está develando ese pensamiento absurdo, grotesco, viejo y por eso si se van a morir ¿por qué no hacer el ajuste sobre quienes se van a morir? Bueno, lo dijo la canciller Mondino, Semino, ¿para qué van a sacar créditos si se van a morir? Digo, fue grave, ¿no? Sí, sí, es un pensamiento extendido y viejo. Algunos lo dicen más brutal y expresamente y otros lo expresan a través de sus actos. Yo lo que creo que este es el problema de fondo porque hoy la persona mayor, y ya desde hace años, desde fines de los 80, cuando los sistemas de seguridad social entraron en crisis, lo que fue es tratar de reinterpretar el mundo, primero aparecieron los nórdicos, luego los europeos, y ya desde el 2000 en Latinoamérica, y ver cómo esa persona que va a tener esa sobrevida respecto a aquellas viejas instancias, se convierte en un reproductor de riqueza y no en un clavo, como se lo considera acá. ¿Son un clavo para todos los gobiernos, los jubilados, Eugenio? Bueno, sobre ello se hizo el ajuste, digo, para no irnos a épocas pretéritas, que podríamos irnos, podríamos irnos a los 90, bueno, la gran farsa y el gran robo que fueron las AFJP, negocio del sistema financiero, y algunos sindicalistas, pero al margen de eso, vamos a tomar este último periodo con dos administraciones distintas, podríamos tomar tres y es lo mismo. Vamos a tomar tres rápidamente para no sacarle tiempo. Diciembre del 2017, cambio de fórmula de movilidad, los jubilados perdieron entre 6 y 8 puntos que nunca les fue reajustado por aplicación retroactiva de la ley. No lo digo yo, está en la corte. Ganaron los juicios en todo el país, en dos instancias. 18, 19, perdieron 20 puntos respecto a la inflación. Quien era el candidato a presidente en ese momento decía que no bien recompusiera, no bien asumía el poder, iba a recomponer esos 20 puntos vendiendo las LELIC. Nunca ocurrió. Y es más, lo que hace es suspender la ley de movilidad, esa que había dado malos resultados en 18 y 19, pero que recomponía en el primer semestre del 2020, y en el 2020 se produce otro hecho catastrófico en marzo cuando se dan por decreto de necesidad y urgencia reajustes hacia la baja desde las mínimas, el 11.56%, hasta el 3.7% de las más altas. Es decir, se aplanó la pirámide. Diciembre del 2020 se sanciona la nueva ley de movilidad, que en realidad era la vieja, era la anterior al 17, y no se le incluye lo que todos pedimos, quienes no estamos en el sistema político, pero que fuimos invitaros en opinión, incorporar una cláusula de garantía por inflación. Esto, el miembro informante, Carlos Gélez, en su momento, bueno, rechazó con la diputada Vallejo, la diputada Vallejo luego se autocriticó de esto, y tenemos 2021, queda el haber empatado con la inflación, es más, le gana un punto a la inflación, a partir del medio del 2022 empieza un tobogán interminable, 2023, el reajuste de jubilaciones y pensiones con bonos fue del 140%, sin bonos fue el 110%, inflación 211%, medicamentos 300%, la actual administración asume el 10%, el 14% hay una devaluación del 118%, perdimos todos los argentinos, mucho más los jubilados por un bolsillo tan flaco, inflación del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en el mes de febrero, 11% en el mes de marzo, ley de movilidad vigente solo se aplica en marzo con un 27% cuando ya teníamos un acumulado casi un 70% de inflación y luego este devaneo de hace 4 meses que los mismos que se aumentan los sueldos en 15 minutos están viendo si la tratan, si no la tratan, si el DNU, si la ley base, bueno, el reajuste que no se dio, la aplicación del IPC el mes pasado, este mes que concluye con más un reajuste del 12.5%, qué sé yo, que dijeron da el 27%, el 13 de febrero más el 12.5% para recomponer respecto a la inflación da el 27%, gran mentira, le explico por qué, porque el bono que es un pago en negro, que es discrecional, un disparate argentino, hace ahora dos meses, a partir de la semana que viene, tres meses, tiene el mismo valor, son 70.000 pesos y no reajusta la movilidad sobre eso, por lo cual solo se reajustó el haber de los 5 millones de jubilados de la mínima, que en realidad cuando le sumamos el bono, el reajuste total fue del 17.8%. Es decir, lo que se viene viendo ahora, digo, lo estábamos haciendo números así con el agua en el aire, lo que se viene, o lo que estamos viendo, Eugenio, primero, es una continuidad de un plan de aplacamiento real del poder adquisitivo de los jubilados que comenzó, dice usted, y se profundizó salvando el gobierno de Mauricio Macri, Alberto no hizo absolutamente nada para revertirlo, me dice, bueno, quedó empatado en algún momento, pero no se incluyó realmente lo que se debía incluir, digo, hoy se está profundizando, Lau, esto, digo, creo que tiene que ver con esto, la consulta. Exactamente, y yo le quería preguntar, bueno, digo, más allá de esto que menciona Eugenio, Laura es mi nombre, ¿cómo está? ¿Qué tal, Laura? Quería preguntarle, bueno, usted mencionaba esto de que los jubilados son la variable de ajuste, pasan los gobiernos y continúan siéndolo, y además esto que mencionaba de los nuevos tiempos de una esperanza de vida mayor, se me ocurre mencionar, las nuevas formas laborales también mencionó, digo, para pasar en limpio, ¿qué reformas debieran darse desde su punto de vista en el sistema previsional y sobre todo cuáles son los parámetros que debieran jerarquizarse al respecto? Mirá, yo creo, primero, la primera, no es, la Argentina es un país que menos envejeció en los últimos 30 años en Latinoamérica, envejecimos a la tasa mundial 5 años, tenemos expectativa de 76 años, por lo cual estamos en una ventana demográfica que permitiría hacer una reforma estructural en serio. Tema 2, discutir lo que no se habla, el financiamiento, tenemos la mitad del financiamiento que supuestamente proviene del trabajo, tenemos un 40% al último registro, creo que es superior, el trabajo no registrado negro aporta cero y del aporte fiscal el único impuesto que está poniendo sistema, que está poniendo al sistema el 11% mensual y este es el gran disparate del cual no se habla, es el IVA, fíjense la sustentabilidad de un sistema donde los que aportan al mismo son los más pobres con el impuesto más injusto y los pobres jubilados autobancándose su jubilación, un disparate. Un 21% se autofinancian. Sí, claro, no, lo que pasa que qué pasó cuando vieron sobre primero los nórdicos que envejecían sus pirámides y que cambiaban las formas de producción, lo que empezaron a debatir cuál era y que el trabajo ya no iba a cubrir ese concepto bismarquiano que sirvió la posguerra, la reconstrucción de Europa y demás. Cuando vieron que esto había cambiado dijeron bueno, alguien tiene que aportar a este sistema y qué hicieron? Grabaron rentas, aportaron las rentas. Finlandia, Noruega, que son los dos países que hoy encabezan el índice Melbourne de sustentabilidad de los sistemas de seguridad social no tenían hace 30 años sistema. Nosotros tenemos en 1904. Ahora, este concepto... Pero perdón, ¿qué hicieron? Acumularon renta petrolera, renta minera y la pusieron en seguridad social. Claro, algo inviable acá en la Argentina en la discusión por lo menos a priori. Claro, pero por eso ¿qué hace? Vos fijate, perdón por tutearlo, lo debo duplicar en edad, así que con toda familiaridad. ¿Qué es lo que...? Lo que estamos discutiendo siempre es la sábana corta, es decir, el jubilado va a cobrar 290.000 pesos, 300.000 pesos. La canasta en febrero del jubilado estaba en 685.000 pesos. Los saberes están totalmente licuados. Cualquier fórmula que se aplique ahora es piripipí, es decir, es sanata. Los saberes no valen nada. Es decir, el gran ajuste se ha hecho sobre los jubilados, se venía haciendo y se profundizó con esta gestión. ¿Qué es más? El presidente lo dice directamente, ¿no? Es decir, el 0.4 de los 5 puntos de ajuste se hizo sobre el sistema de seguridad social que es donde está la plata. ¿Con qué lo pagan los jubilados? Con su vida. Eugenio Cristian lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cristian? Y imagino cuál es la perspectiva que tiene respecto de los años que quedan de este gobierno. Digo, me parece que el panorama no es de la mejor, ¿no? Me intuyo eso que usted llegará a percibir. Mirá, estaba escuchando al otro día, no soy liberal, pero estaba escuchando el discurso del presidente Lacalle. Pau. Pau, sí, sí. Y dijo que tal vez es la clave de la compensación de su sistema y ellos se asumieron como decía Benedetti como un paisito y se manejaron como tal y dijo lo que explica Uruguay es la cohesión de su sociedad. Es decir, acá no hay un pacto político que se sustente en representatividad social y no hay ninguna sociedad que a través de los vínculos pueda estar cohesionada para bancar esos cambios o esta... Por lo cual lo compulsivo o lo mentiroso termina dando los resultados que tenemos. Yo sigo poco el tema político porque soy gerontólogo. Veo los resultados de la política. Tenemos 400 casos por día, por eso agregaba el tema de salud. no tienen salud tampoco los cuidados. En tiempo y forma tenemos pacientes esperando meses y años una intervención quirúrgica, una prótesis. Bueno, esto es tal vez estamos hablando de 8 millones de personas, estamos hablando dentro de esos 8 millones un millón de pensiones no contributivas que hoy están en 189 mil pesos. Exactamente. Para personas con discapacidad, ¿no? Eugenio, en función de todo esto, con un DNU de mi ley que también, por lo menos para el caso de Santa Fe, en lo que son las cajas de provisión provincial van a verse afectadas porque no hay más aportes, no hay más transferencias de recursos. En medio de este escenario ¿es dable pensar una nueva discusión sobre la ley, la bendita ley de edad de jubilaciones en la Argentina? Digo, porque parece que cada tantos años volvemos a esta discusión es hora de ya que aumentó la esperanza de vida, volvemos a hablar de esto, ¿está todo dado para esto? No, mira, yo, este, en Europa se discutió mucho eso, en los 80, los 90, es una de las 140 que hay que analizar para construir un sistema de seguridad social, que es más, como decía, en un bono demográfico que hoy no es doble de edad, el problema tiene que ver con cuál es el mercado laboral, el problema es qué expectativa de producción tenemos, qué sustitutos de la etapa activa a la producción, cuáles son nuestras decisiones de mercado interno en términos de consumo, es decir, una cantidad de cosas que ni se plantean ni se las menciona, es decir, es más, ya en Europa, yo trabajo en algunas universidades de allá desde hace muchos años, cuando se plantea el tema de la edad es porque no se sabe qué hacer, fíjate que lo de Francia es el proceso exactamente contrario a lo que vivimos en Argentina, los franceses salieron a romper toda Francia, son habituales en este tipo de procesos, pero ¿por qué? ¿quiénes salieron? los jóvenes porque querían que jubilarse lo antes posible porque es un puerto deseado, acá la gente llega a los 65 y trata de ver cómo no jubilarse porque va a tener que seguir trabajando en un trabajo no registrado, esclavizado, mal pago, hasta que su salud se lo permita o va a tener que estar dependiendo de terceros, entonces me parece el problema central es realmente ver cómo se financia el sistema cuál es nuestra situación del mercado laboral activo es decir una cantidad de cosas que no se las menciona ahora ¿por qué no se las menciona? porque la renta minera y la renta petroliera aparecen las vacas sagradas y mucho más la renta financiera porque si las mencionan como pasa en la salud con la industria del medicamento los políticos se quedan sin campañas electorales porque son quienes bancan esas campañas Eugenio le agradecemos le agradecemos muchísimo clarísimo los conceptos perdón por la vemencia no, no, no está bien estamos en un tiempo donde ni las flojeras ni las tibiezas nos van a ayudar gracias por la caridad de los conceptos siempre a su disposición un abrazo grande a los tres un gusto en contacto con Santa Fe el doctor Eugenio Semin